¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de GameOn y hasta hoy les traemos un video de Top 5 Juegos de Zombies. Dead Rising 4 Dead Rising 4 es un videojuego de survival horror desarrollado por Capcom Vancouver y publicado por Microsoft Studios para Microsoft Windows y Xbox One. Fue anunciado en la E3 2016 el 23 de junio de 2016. Cuenta el regreso de Frank West y se establece en Navidad en Wheelmate, Colorado. Fue lanzado mundialmente el 6 de diciembre de 2016. Left 4 Dead 2 Left 4 Dead 2 es un videojuego de disparos en primera persona cooperativo del tipo survival horror creado por la compañía Valve Software. Es la secuela de Left 4 Dead y se lanzó al mercado el 17 de noviembre de 2009 en Estados Unidos y Latinoamérica. En Europa llegó 3 días después, el 20 de noviembre. Y esta secuela está disponible para PC y para la consola Xbox 360. Dead Rising 3 Dead Rising 3 es un videojuego de survival horror desarrollado por Capcom Vancouver y lanzado a la venta el 22 de noviembre de 2013 por Microsoft Game Studios para Xbox One. Pese a haber sido anunciado por Microsoft en el E3 de 2013 como un videojuego exclusivo de Xbox One, el juego fue lanzado para Microsoft Windows el 5 de septiembre de 2014 a través de la plataforma de distribución digital Steam. Dead Island 2 Dead Island 2 es un videojuego de ARPG survival horror que fue desarrollado por Jagger Dolomont y distribuido por Sumo Digital para Windows, Playstation 4 y Xbox One. El juego tiene lugar en California, Estados Unidos y continuará la historia de Dead Island. Dying Light Dying Light es un videojuego de acción en primera persona de género survival horror en el cual se habla de un apocalipsis zombie producido por Techland lanzado en Microsoft Windows, Xbox One, Playstation 4 y Steam. Y bueno gente espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de puntuar, comentar y suscribirse al canal de Game On para estar enterados de todos los videos que subamos próximamente. Pueden dejar su opinión de este video en los comentarios, obviamente. Pueden decir que juego para ustedes faltó poner en el top o que juego cambiarían y bueno. Y también pueden dejar en los comentarios que les gustaría que subamos en un próximo video. Y bueno y ahora sin nada más que decir, yo soy Tomás Pedemonte, miembro del equipo de Game On, un saludo y hasta la próxima.